Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a todos por ser un placer ver algún medio de comunicación en esta casa consistorial. Pero hemos colocado una rueda de prensa para un motivo en concreto, aunque luego después atenderemos preguntas de otro tipo. Vamos a centrarnos en esta primera parte de esta rueda de prensa, en lo que nos trae aquí, que es hablar de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Están en la mesa, me acompañan, el concejal de desarrollo local de la Policía de Quedonida, Policía de Jarano, también Enrique Saligrad, que es el representante de la Entidad de Conservación Humanística Ciudad de la Automóvil, el coche de la Fuente, que es el representante de la Entidad de Conservación Humanística, Leganés Tecnológico, dos entidades de gestión de dos polígonos industriales que están apoyando este proyecto. Y también me acompaña el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, San Pedro, y Rosario Caballé, que es médico y que ha participado dentro del programa que estamos desarrollando y que también le contamos su experiencia en estas comisiones médicas que enviamos a la Sáhara. Esta actividad de cooperación que se iba desarrollando desde hace mucho tiempo y ahora hemos dado un paso adelante a través de la alianza de municipios del sur, intentando sumar esfuerzos entre todos. Hasta ahora hacemos una serie de cosas y a partir de ahora, gracias también al apoyo de los ayuntamientos de Arroyo Molino, Juan Labrada, Getafe y Móstoles, más el nuestro, seremos capaces de hacer cosas mucho más potentes y que lleguen a más ciudadanos del Sáhara. Y si además contamos con el valiosísimo apoyo de los empresarios de nuestra ciudad, luego el programa va a ser un todo un éxito. Le paso la palabra al concejal de Desarrollo Local y Empleo. A continuación, intervendrán los dos representantes de las entidades de conservación urbanística y luego pasamos a mi izquierda para que intervengan tanto el presidente de la asociación del Sáhara como el doctor médico. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. También agradecer a la asistencia. A una convocatoria que, como bien decías aquí, tiene un objeto muy importante, pues estamos hablando de un proyecto de cooperación muy importante que va en la senda y en el contexto de una apuesta que se le ha tenido históricamente en el Ayuntamiento de Leganes y que merece la pena seguir apostando por ello. Yo no voy a pensar la intervención a los compañeros que van a hablar tanto de la parte empresarial como desde la parte de la cooperación con el Sáhara, simplemente hacer una abordación concretamente en dos cuestiones. En primer lugar, que es una iniciativa que llevamos a cabo en este caso junto con, bueno, pues con el tejido empresarial y el mesa, como bien decía el alcalde de esta hora de Enrique, de Graugelio, vienen a representar a dos empresas importantes de nuestro municipio, dos polígonos industriales muy importantes y que ha sido fundamental y decisivo para prestar esta ayuda concretamente. Esto lo que nos dice, pone en valor que la sociedad de Leganes quiere seguir apostando por la cooperación, a pesar de que son momentos de crisis económica que hemos vivido y que todavía hemos vivido del todo, en la cual ha sido difícil incluso para las propias instituciones y que muchas instituciones y administraciones lo primero que hacía era recortar las partidas de cooperación a desarrollo y solidaridad. Vemos que son, bueno, las partidas que son necesarias y que ayuntamientos, como decía, que tienen ese acento de solidaridad y que apostan por la cooperación, pues en realidad son ayuntamientos que son parte de una ciudad que es solidaria. En ese sentido, hay que apoyar la propuesta o la ayuda de estas empresas. Y luego, también en línea, como estoy diciendo, vemos que en Leganes tenemos un nivel de empresas muy altas y muy potentes. Tenemos grandes polígonos industriales que alojan a empresas muy importantes, no solo de nuestra ciudad o nuestra región, sino también de nuestro país. Y esas empresas no solo ayudan a la economía local, no solo ayudan a generar puestos de trabajo, que es lo que tenemos todos y todas, sino que además se implican, se implican con la política diaria del Ayuntamiento de Leganes, se implican con una necesidad que tiene la ciudadanía y una de esas necesidades es esa, bueno, pues esa solidaridad que, por supuesto, nunca se ha ido en su ciudad. Por lo tanto, yo de verdad quiero agradecer también públicamente la apuesta clara de los empresarios, de la ciudad, porque no solo tenemos unos muy buenos empresarios, sino también unos empresarios que se implican, repito, con la política diaria de nuestra ciudad. Yo nada más, y no sé a quién tengo que dar la... Ah, yo no sé. Eugenio por favor. Eugenio de la Fuente. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias a los que he sido aquí todos. Estamos encarados también de estar aquí, de hacer esta manifestación. Cuando nos comunicaron desde el entaliento que estábamos dispuestos a colaborar con esta asociación, con los que he sido médicos, las implicadas médicas, pues nos sentimos orgullosos y encantados de colaborar. Como sabéis, bueno, son las empresas que no solo a veces irán por las secretas de lo que se comenta, por lo que se dice y por lo que también somos parte de la sociedad y tenemos que volver a la sociedad. Y por eso estamos encantados de esta colaboración con el pueblo saharaui, la participación con este vídeo, pues nos ayuda a recordar que estamos viviendo aquí en un vuelo genial con los veganes. Y tengo que agradecer también a Rubén y a Santiago, que se encuentra con nosotros para todo y estamos implicados en todo lo que sea, pues en general, el trabajo, buen trabajo, bueno, el trabajo innovador y el trabajo tecnológico, tanto en nosotros, en el partido tecnológico, como en el automóvil, que creo que están haciendo lo mismo. Y nada, deciros que estamos aquí para lo que necesita el pueblo saharaui, que tenemos en la medida que podamos, porque somos ricos, nuestras entidades manejan mucho de todo, pero en la medida que podamos seguir con otra obra. Y a esta gran edición como las brigadas médicas, que yo creo que es un gran orgullo para todos. Y nada más, que les vaya muy bien y ojalá se continúe así. Gracias. 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 Buenos días a todos. Bueno, a mí me toca, como parte activa del proyecto, dar las gracias a los empresarios, felicitar lo que decía Rubén, lo que decía Garibaldi, que el tejido empresarial se apueste, apueste con este tipo de cosas y le tomo la palabra, porque la verdad es que Tomás se nota, para viviros viviendo más bien con otras cosas. Entonces, bueno, dar las gracias a mi papel y, bueno, decir lo que está haciendo la Ría de las Médicas, no tanto decir lo que está la doctora que lo va a decir, pero sí, bueno, animar y decir que desde hace ya al menos cuatro años estábamos mandando la Ría de las Médicas, está mandando desde la asociación, colaborando con la asociación, desde la alianza de municipios y allí hace falta la Ría de las Médicas. Hay que seguir con este trabajo, porque igual que hacen falta otra mucha cosa, la recuperación, la Brigada América se está llevando allí una necesidad que necesitaba, que no había, está llenando un hueco muy importante en la salud de los agregados. Repito, dar las gracias, seguiremos, como siempre, al pie del cañón, peleando porque esta gente es digno de una mejor vida, porque ya es la justicia sin una vez, y aquí seguiremos estando, con nuestro empresario, con el pueblo, con la gente que dice trabajar en el Sáhara, y poco más, poco más que si tiene luego algún detallito, y ahora paso por la palabra Rosario, que es la F54, que es verano, que es la Chup Master en la Medicina, también el F54 a la faudra doctor, va a llevar la matematización, y bueno, nos va a contar muchas más cosas de lo que son las Bibadas Médicas en el que nos oculta. Gracias. Muchas gracias. Es un proyecto específicamente del proyecto de salud. Es un proyecto que se hizo con toda una metodología, armoncológico, y un poco basado en derechos, donde se identificaron cuáles eran las situaciones que preocupaban, las situaciones de problema en los campamentos respecto a salud. Allí en los campamentos hay unos índices de mortalidad que son muy altos y están bajo de los índices esperados en los países. Entonces la situación de allí es que hay un montón de, digamos, una tasa de enfermedades infantiles muy alta por enfermedades que son prevenibles. Entonces se identificó en los cinco campamentos, cuáles eran los campamentos que más necesitaban este apoyo. Se identificó con SMARA, abogador y observo y a donde íbamos a hacer falta una intervención, un apoyo a la atención primaria de la salud. Entonces se creó un dispositivo de discusiones médicas, transformada por las dos familias, que ya tienen crámelos, y que apoyan y colaboran al sistema, con el sistema de servicios marahui, para evitar la amenoría y mortalidad en especial materna infantil. Ese proyecto se hizo mediante un convenio firmado por el Ministerio de Servicios Federal, y se va a establecer en estos próximos dos años. Se está pensado que hay un emplazamiento de 24 comisiones médicas. Este proyecto tendría un impacto con más de 1305 y 103 mil personas como beneficiarios, de las 160 mil personas que viven en los campamentos. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, yo termino dándoles las gracias a todos los participantes en este acto, en especial a la profesora de Paballé, porque ya lo hace a nivel individual, como participante en una de estas comisiones médicas, además también, desde luego, a la Asociación Médica del Pueblo Saharaui, a los representantes de las entidades de conservación urbanística, de la Universidad de Autónoma y Ciudad del Autónoma. Bueno, bueno, como decía, este proyecto se enmarca dentro de lo que es la alianza en la que participamos cinco municipios del sur de la área de la Comunidad de Madrid, la alianza de municipios del sur, para desarrollar esta actuación, que es una acción de ayuda humanitaria dentro del marco de la cooperación técnica en la que ya llevábamos tiempo trabajando para mejorar la vida del pueblo saharaui, porque además de ayuda humanitaria, les debemos mucho más. Hay que recordar que España tiene mucho que ver con su situación política, que España hizo o desarrollaron mal la descolonización de la zona, dejando en manos Marruecos un área que tiene todo el sentido del mundo, que sea un país independiente. Y fruto de esa forma muy errónea de hacer las cosas, nos vemos a donde encontramos que hay un problema internacional, con decenas de miles desplazados, que están en un área de Algeria, al que todos nos referimos cariñosamente, como los componentes saharauis, que es un pedregal en el que nadie debería vivir. Es decir, que habría, lo lógico, tiene todo solucionado, si no es el problema político, que sufre el pueblo saharaui para que pudiesen volver a sus orígenes, es decir, a poblaciones más cercanas al mar Atlántico, desde donde venían muchos de ellos. Entre tanto, lo que hacemos es intentar variar su situación con ese tipo de ayuda de cooperación técnica, en el que, como bien han explicado, participamos en varios hospitales, hemos ido ampliando nuestras actuaciones y en próximas fechas, que haremos una nueva comisión técnica de que acumularán dos pediatras, un médico de familia y una enfermera que estarán en los hospitales de AUSEP y Bojador durante dos semanas. Es decir, que tenemos intención de mantener este tipo de actuaciones a largo del tiempo, seguir enviando medicamentos y, gracias al apoyo de todos los municipios, poner en marcha posiciones cada vez más potentes y que tengan, bueno, que estén mucho, y eso coordinadas con las organizaciones locales y, desde luego, con el gobierno saharaui. Bueno, pues, muchas gracias, como decía al principio, el ruido de comunicación, y este tipo de noticias, que yo creo que son muy importantes, como lo complicaba nuestro concejal de empleo, tenemos la obligación de volver a recuperar la inversión en cooperación lo antes posible. No podemos mirarnos solo el obligo y ver constantemente solo los problemas que hay en nuestra ciudad y en nuestro país. Hay que ir mucho más allá, ver que vivimos en la parte rica del mundo y que, por tanto, tenemos la obligación de ayudar a lo que más. ¿Alguna pregunta sobre este asunto? Sí. Quería preguntarles que cómo se concreta en este caso la colaboración tanto de las dos ejecutuciones, de la sede del automóvil y del tecnológico. ¿Me habéis escuchado, Juan Juan? Sí, bueno, si tiene una pequeña valoración mía y un segundo paso a Roselio o Enrique. Bueno, pues, a través de los servicios de cooperación dentro del colo, que, como sabéis, dice Marta López, en el Ayuntamiento de Leganes, tiene una relación directa con los servicios también de cooperación del Ayuntamiento de Leganes, y concretamente, con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, que, por así que, José José Pedro, nos lo dijeron, a San Dí y a mí, si había una posibilidad en un corto plazo que buscaba una ayuda externa, fuera de las partidas del Ayuntamiento de Leganes, porque la ayuda tenía que ser inminente, no podíamos estar esperando ejecutar una partida presupuestaria en el Ayuntamiento de Leganes. Y la verdad es que tengo que decir que fue una llamada, y en el acto tuvimos esa buena cocina por parte del Distrito Empresarial. Yo tenía una lista de empresarios para llamar, y no hizo falta llamar a la segunda ni a la tercera rápidamente, pues los polígonos de Legatech y la ciudad del automóvil me dieron a lo que yo rápidamente, y esa fue la secuencia. Y yo estoy convencido que si no hubieran sido ellos, hay otros empresarios de la ciudad que podrían haber colaborado, pero en este caso, chapó, porque es que ni se lo pensaron. O sea, dieron un bloque rápidamente al proyecto, y pues eso siempre hay que ser una... No sé si quiere acogerlo, y no sé si quiere acogerlo, pero nada más simplemente a tener lo que ha dicho hoy, porque amor, Rubén ha encantado de colaborar, como lo estamos haciendo casi siempre en la media de economía, pero en este caso, pues mucho más, pues simplemente una llamada y inmediatamente lo respondimos, que no viniera falta lo que se nos pidiera, y ahí estamos, así de fácil. Bueno, no, 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 no. ¿Alguna pregunta más, Ernesto? No, pues muchas gracias a todos.